Música 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 el baño de barriguita el baño de barriguita zapatellares, zapatellares, zapatellares el baño de barriguita ¡Adiós! Venga, sona de verdad, ojo y pasivo cabello Venga a ver la mujer, es Navidad mi adoro Venga, es alegría, es el tiempo de vela Como la luz de la olorada, que no llega la mañana Y no se lo conozco, el pez de tu colores La noche es un grisal, es un grisal de adición La noche es un grisal, es un grisal de amor Y en la noche es un grisal, es un grisal del corazón La noche es un grisal, 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 es un grisal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!